Música Siempre hablando de huertas familiares, en la siembra escalonada y principalmente en esta época, en la primavera estival, en donde se empieza el consumo de variedades de ciclo corto, es decir, que desde que las sembramos hasta que las cosechamos para consumo pasa poco tiempo, nosotros utilizamos ese criterio de planificación del consumo que nosotros vamos a hacer de esas verduras para utilizar proporcionalmente la cantidad de siembra o de semillas que nosotros vayamos sembrando propiamente dicho en base al consumo que nosotros le vayamos dando a esos cultivos, sino comúnmente lo que sucede y quienes se inician en huertas familiares, la ansiedad quizás o el deseo rápido de obtener cosecha hace que la cantidad de semillas que consiguen, compran o intercambian se siembren todas juntas en un único momento y eso que va a hacer, que voy a tener abundancia de cosecha en un momento puntual, que quizás no alcanzo a consumir y como decía, es en un momento puntual. Entonces la idea de la siembra escalonada apunta a tener disponibilidad de verdura durante un tiempo más prolongado. Esto que nos implica que durante un momento puntual vamos a tener gran cantidad de verdura cosechada que no vamos a lograr consumir por la abundancia que va a tener y luego pasado ese momento puntual no vamos a tener a lo largo de la temporada más cultivo del que nosotros estamos requiriendo. Para planificar debemos ser conscientes de cuál va a ser nuestro, a qué consumo apuntamos, cuánto nosotros queremos lograr en nuestra huerta para el consumo, de cuánto somos o cómo lo vamos a utilizar ese producto. Es fundamental llevar siempre un cuadernito de campo. El cuadernito de campo lleva anotaciones de todo lo que nosotros vamos haciendo en el día a día en la huerta, pero principalmente todo lo que vamos a hacer en la huerta, es decir, nuestra planificación. Si yo tengo una necesidad, en este caso de variedades de hoja principalmente, que son las de ciclo corto, que durante todo el periodo estival van a estar disponibles, pero el ciclo del cultivo dura entre los 25 días, 30 días, ya podemos empezar a tener cosecha, es distribuir en base a semanas de cómo va a ser nuestro consumo y eso replicarlo en cómo va a ser nuestra siembra. Que tenga una correlación entre lo que nosotros vamos a ir sembrando y lo que nosotros vamos a ir consumiendo. Y sabiendo el ciclo, nosotros vamos a repartir en una especie de cronograma, cuándo vamos a ir replicando la siembra. Nosotros vamos a tener plantines recién crecidos y ya vamos a estar a los 15 días haciendo nuevas siembras. Entonces de esa manera se da el escalonamiento, que es lo que se va a replicar en el momento de la cosecha.